La tercera Expo Cofrade de Bogodilla Estación, hoy 14 de octubre de 2017, una tercera edición en la que hemos conseguido que participen un número mayor de empresarios, de artistas, de artesanos del mundo, Cofrade del entorno de Antequera. Y nos vamos a centrar en Antequera porque tenemos con nosotros a Miguel Bueno Valenzuela. Miguel Bueno es dorador y de Antequera. Muy buenos días. Buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes ya. Hemos vencido el mediodía de exposición. Miguel, ¿el dorador se hace o nace? Yo creo que se nace primero y después se hace. Bueno, pero cierta vocación sí que hay que tener y cierto arte, quiero decir, hay que tener algunas dotes que luego se perfeccionen con el aprendizaje. ¿Cuál ha sido tu trayectoria de aprendizaje? Vamos a empezar por el príncipe. Yo empecé con mi padre que era urbanista y empecé con el tema de la carpintería, de la madera, el tema de restauraciones, de los muebles antiguos, de tallas antiguas. Y me gustó mucho el tema de lo que es el arte cofrade, lo que es la talla, el bordado, el dorado, todo lo que es la ornamentación religiosa. Y en un tiempo de aquí pues empecé a mirar el tema del dorado, que me gustaba mucho la técnica, todo lo que se llamaban los tronos cuando terminaba la terminación. y fui a Granada, a un maestro dorador de Granada que se llama Antonio Díaz. Y estuve allí un par de meses, el sultoyer, trabajando con él y empecé ya a expulcar lo que era el tema de las técnicas del dorado al agua, que es lo que estoy utilizando para el tema de la ornamentación religiosa, de pastos, de tronos, de retablos, si ha sido hasta ahora mi corta trayectoria que tengo. Tú trabajas tanto el dorado nuevo como la restauración. La restauración. ¿Qué es más complicado? ¿Y cuál es la fase de cada...? Explícanos, qué diferencias hay. La restauración es más complicada porque el tema de que te dan una pieza, que a lo mejor le hace falta alguna pieza de la madera, empiezan a recastar el oro. Hacen oro alemán, oro falso, que es muy difícil de quitar porque tiene muchas pinturas sintéticas que le ponen. Y es más complicado, es más laborioso porque tiene que quitarlo todo y dejarlo en madera y a partir de ahí volverlo a dorar de nuevo, darle los sucos, su terminación, su lija, su voz y después pegar el pan de oro y después tenerlo reunirlo. Es más complicado. Y el resultado es muy satisfactorio porque ves una pieza que te viene al taller para tirarla y cuando tú la entregas a la cofradía, pues la entregas a cualquier... La situación de que tú la ves es nueva, la ves terminada nueva, pues la situación es mejor que te dar una pieza nueva y la vuelvas a dorar nuevo porque eso es normal. Tanto una cosa como la otra es complicada porque es de mucho tiempo, es muy laborioso porque la talla es muy complicada de la lija porque tiene muchos rincones, los temas barrocos, las hojas que lleva, todo lo que tiene es muy complicado y eso tiene que dejarlo muy bien porque el oro le pasa como el barniz, el barniz de Gomalaca, todos los fallos, todo lo que tenga pues se le nota. ¿Y qué te sientes tú más cómodo en el trabajo sobre la madera limpia, nueva, recién tallada o en la restauración? Sí, en los dos, en los dos. Yo me gusta tanto una cosa como la otra. Antequera atesora un patrimonio artístico enorme, enorme, no solo en... fundamentalmente, mejor dicho, en mobiliario, en tronos, en peanas y en retablos. Te has enfrentado tú, ¿cuál es la obra más delicada por su valor a la que te has enfrentado? Yo ahora mismo lo que es de valor a valor a valor es más el cabeza que tengo aquí en la exposición, que es de la cofradía Cervita, que es una restauración que se hizo por primera vez en el año 87 por ahí y lo doraron en oro fino, lo doraron en oro falso, entonces pues le pusieron todo lo que es el oro falso. Y eso es lo único que he hecho de la restauración en el tiempo que llevo de dorado. Ahora lo que estoy en el proyecto ha sido el dorado nuevo, tanto en la confesaría de mayor dolor, que fue la primera que confiaron en mí de Antequera, de la provincia, y ha sido dorado nuevo del trono de la Virgen, tanto en la canastilla como en el techo palio, y después, ahora estoy en proyecto con el trono del Señor, que va por fases, porque en fin, un año, tanto económicamente ni tiempo, da tiempo a ver a lo entero. Pues se va haciendo todos los años, se va haciendo por fases. Ahora estamos en la tercera fase, y ya para el año que viene será la cuarta fase, y así se termina actualmente lo que es el trono. Y eso es lo que tengo ahora mismo en proyecto, me está dando más satisfacción a la hora de verlo en la calle, de verlo como luce en la calle, y hasta que lo que quiera es ver terminado esto, cuando ya desluja lo que realmente. Antequera ha hecho todo su patrimonio con Antequera, bien con gente que han nacido en Antequera, o que han llegado a Antequera y se han quedado aquí para siempre. Ha sido siempre un foco productor de imaginería, de joyería, de retablo, no solo para Antequera, sino para el entorno más cercano. ¿Cómo está ahora mismo ese ambiente artesano y artístico de Antequera? ¿Hay talleres, aparte del tuyo, que de alguna manera recojan todo ese saber histórico, todo ese acervo histórico, o estamos un poquito parados? Está un parado, un parado, un parado. Porque el tema de talla, el tema de diseño de talla, el tema de orfebría si hay un talla que otro más, pero lo que es el tema de ornamentación está parado, parado, porque no hay nada. Todo el mundo va a Málaga o a Sevilla, y lo que pasa, aquí en Sevilla parece que es lo máximo, y a lo mejor en Málaga hay tallistas y donadoras también, bueno, también una buena vuelta en Sevilla, pero la fama de Sevilla es Sevilla, es lo que suele pasar. Pero de Antequera siempre he tenido muchos talleres de prevería, antiguamente, muchos talleres de banistería, de talla también había habido, pero ahora la gente joven no está por la labor de aprender, porque la gente joven lo que quieren ahora es cuál, y llegar a un taller y lo primero que te piden es lo que voy a ganar. No hay como antes que yo, como yo estaba con mi padre, que mi padre al menos me daba por la semana, tanto para salir, con amigos, para acá, para allá, lo que había antiguamente, antiguamente, que ahora sería un becario. Bueno, pues eso es así, y ahora pues la gente joven lo que quieren, que llegan a un taller, llegan a lo que sea y cobran, tienen todas las condiciones de cobrar, pero lo veo normal, lo primero que yo tengo que enseñar al oficio, después ya cuando vaya evolucionando, pues ya va, pues la gente joven, pues es muy raro como un hombre, que habrá, pero ya van a la escuela de oficio, o a la universidad, que va a la escuela de arte, que ya te enseñan, pero no es la práctica, no es lo mismo, que antes te enseñen. Pues entre otros, uno de los objetivos fundamentales de esta muestra es precisamente eso, poner en valor los talleres, los artistas, los artesanos, los empresarios de los distintos sectores que hay en torno a la Semana Santa y a nuestras cobradías, ponerlo en valor, hacer ver a toda Andalucía, si cabe, que la comarca de Antequera, y Antequera fundamentalmente, ha sido un foco de producción artística que no empezó antes de ayer, que lleva 500 años, que, por ejemplo, en el dorado, en el estofado de las imágenes, podemos decir que los artistas antequeranos han sido los punteros de España, tenemos nosotros algún ejemplo aquí en Bogadilla de imágenes que vinieron de Antequera, como el San Blas, que está en el retablo de nuestra iglesia, o la Inmaculada Concepción, son piezas fundamentales en el barroco español y, sobre todo, por ese estofado. El año pasado te podíamos ver, volviendo a tu arte, al dorado, te pudimos ver dorar, aquí en directo. Cuéntanos rápidamente cómo es ese proceso, cómo se hace, hay que calentar la madera, hay que dejarla que durante un tiempo se asiente, dinos cómo se hace. No, la madera se calienta, la madera se calienta después de acabar. Yo tengo un desconocimiento tremendo de tu oficio, por eso pregunto. Cuando le viene la pieza en madera tallada, viene al taller, lo primero que se le hace es darle una imprimación de cola fuerte, cola de vaca, como se llama también, que lo que hace es poder levantarlo, para cuando le damos el estuco, que no se vaya de ningún lado, sin cerrarse ni nada. Después ya se le da, se prepara lo que es el estuco, que el estuco es sulfato cálcico, mezclado con cola de conejo. La cola de conejo se calienta hirviendo con unos granulillos, que se dé una noche antes, tres o cuatro o cinco horas antes, en agua, para que se le brandezcan, y empiecen a, y se le brandezcan, y cuando le vayan a calentar, le queda ahí hasta que está hirviendo. Entonces, mezcla con el estuco, con el sulfato cálcico, que eso es como polvillo, se mezcla, y entonces le dan ocho semanas. Siete ocho semanas, si uno es la talla que tenga más rugosa o menos rugosa, le queda siete ocho semanas. Después de darle las siete semanas, se empieza con el tema del retallado, porque con el estuco, con los huesos que tienes, algunas tallas pueden que desaparezcan, están deformadas, porque tienes que volver a retallar, y después de volver a retallar, darle la lija. La lija tiene que estar muy bien, la lija es lo más importante del dorado. Ni el oro, ni el estuco, nada, lo más importante del dorado es la lija. Y a partir de ahí, pues ya se acode, y se le da, el guñete totalmente lijado, pues se acode y se le da el bol. El bol es tierra de Armenia, que antes venía en Tetilla, fue una piedra, y ahora viene, ahora viene mejor, ahora viene en pasta, viene de Alemania, y ahora viene en pasta, viene de distintos colores. Está el amarillo, está el rojo, está el negro que es para la plata, azul, distintos colores. Y a partir de ahí, pues ya se le da el bol, que se le da, se mezcla con cola de piscis, y esto tiene que ser como una especie de mayonesa, un vaso, para unos cuantos que trabaja en Esparta, y la cola de piscis es cola de pescado, que se realiza, y se ve muy fea el aceite de la mayonesa. Va moviendo, 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 y va echando churoncito, a fin, hasta que ponga lo que es el bol líquido, porque es una pasta que es un bol líquido, y después a partir de ahí, ya se le da cuatro manos de bol, que es lo que va a necesitar para la terminación final. El bol que da el brillo para el ruñir, es lo que le da el brillo al pan de oro. Es una labor muy compleja, no es solo extender un pegamento y poner en hino el papel de oro, sino que hay que hacer una preparación de bastante... Y el pan de oro es muy fino, el pan de oro no puede llegar con la hoja, la hoja son de ocho centímetros, y eso hay que poner una pelonesa y cortarlo si no te vaya haciendo falta la zona de Valle del Peral de oro. Y eso es muy fino, eso se deshace en las manos, nada más tocarlo con los cuchillos, con las pelonesas, no se puede tocar con las manos, porque se deshace. Pero como el loro alemán, el loro alemán muy falso, que cuando toca con las manos, es que realmente no hay problema, no se rompe. Pero eso no, eso se rompe, eso es más maravilloso. Y después ya el último ya es el bruñir, que es el cabello al oro, con una piedra de agata, piedra especial que hay para el bruñir, que como que se le da el bruñir, y ya como se ve la terminación final, como se ve ya los pasos, los tronos... Pues muchísimas gracias. Nada. No solo hemos podido contemplar tu arte, sino que además, con tus palabras, estamos aprendiendo bastante sobre un proceso que a mí se me antoja bastante, bastante complejo. Cuando se ve un retablo, cuando se ve un trono, cuando se ve una cabeza de varal, un remate de palio, perfectamente dorado, brillando. No se sabe todo el trabajo que hay detrás. Muchísimas gracias, Miguel, por haber participado en esta exposición Cofrade, por traernos tu saber y tu arte. Y ya saben ustedes, en la calle del rastro, en Antequera, los talleres de Manuel Bueno, un artesano que sigue manteniendo, que sigue trayéndonos hasta hoy ese arte antequerano que nunca, nunca debe perderse. Gracias. 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 Gracias.